de que está cerrado el parquecito de que traiga de la municipal no se ven nada está lento 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 pero limpiaron este es el parque de villa carmen está limpio estamos caminando otra vez este soy yo si lo han puesto pero falta que pongan talento allá al frente creo que están haciendo esto estudiando y seguimos caminando por aquí la confianza autónico por medio mirado y que hagan lo que ellos quieran pero hay una tienda hay un auto import de este lado esto está heavy te refumando y tumbando mango estas son las aventuras por el pedazo de villa carmen ojalá que arreglen el otro el de al frente bueno nos fuimos de aquí